Avanza el plan éxodo de este puente festivo de San José por las diferentes carreteras de Antioquia. Los uniformados hacen presencia en los seis ejes viales del departamento para así asegurar la tranquilidad y la seguridad de los viajeros. Melissa Lozano, ¿cómo avanza el plan éxodo? Muy buenas tardes. Laura y Televidentes, muy buenas tardes. Pues en materia de seguridad ya la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia tiene todo listo. Contarles que tienen dispuestos cerca de 650 uniformados en los seis ejes viales para que usted viaje tranquilo. También se tiene una proyección de 200 mil vehículos que circulen durante este puente festivo en Medellín y el Valle de Aburrá. A continuación entonces las recomendaciones para usted si se dispone a viajar durante este puente festivo. Lo primero son aquellas personas que lo van a hacer de manera en servicio público que lo hagan desde las terminales de transportes. Empresas que están autorizadas, que están legalmente constituidas. Lo segundo es personas que se dirían en vehículos particulares de su propiedad que revisen el estado y la condición técnica y mecánica de los mismos. Verifiquen que las llantas tengan una buena presión, que no estén lisas, que no esté goteando ningún líquido del vehículo. También que verifiquen la documentación, que tengan el SOAD vigente, la revisión técnico-mecánica, si así lo amerita el caso y no son vehículos nuevos. Pues obviamente que la tengan al día. También que ubiquen los espacios, que se acomoden bien y se sientan cómodos al conducir. Porque este también es un elemento que le va a ocasionar fatiga y le va a ocasionar en algún momento algún accidente. Con actividades como estas, las que ustedes van a empezar a ver en pantalla, la Policía de Tránsito y Transporte también acompaña a los viajeros. Son pausas activas que están desarrollando tanto con conductores como con pasajeros para evitar lo que se conoce como microsueños, que son los que en la mayoría de veces ocasionan los accidentes viales. De igual forma, la Policía recordó recomendaciones de seguridad para en el momento de usted dejar su casa, no incrementar los riesgos de que ésta sea hurtada. Nuestras viviendas quedan en un alto riesgo si no tomamos todas las medidas preventivas. Recordemos cerrar puertas, ventanas, servicios públicos domiciliarios también que queden bien cerrados. El tema del gas, llaves cerradas, o sea, la idea es garantizar que nuestro viaje sea seguro, pero que lo que queda en casa también esté muy seguro. Como dato de cierre, es importante recordar el pico y placa ambiental que hoy continúa vigente en Medellín y el Valle de Aburrá. Aplica entonces para los vehículos que sus placas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9 y los mismos números para motos de 2 y 4 tiempos. Por ahora es toda la información que usted tiene más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con vos.